ya regresamos ya estamos acá y gracias a dios está abierto esta vez entonces ahí van bajando a la señora pues a ella también le cuesta caminar cuidado ahí está ahí con sus piecitos, no los puede subir si así veo yo que le cuesta caminar bastante, cuidado se cae en las piedras bueno pues ahí venimos ya poco a poco, vamos a tener que esperar un poco porque hay bastantito de gente bueno pues ya nos encontramos por acá esperando a que nos atiendan, ya le tomaron la azúcar y la trae, eso de, como se llama la diabetes verdad, la azúcar le decimos aquí, este y la tiene bastante altita, 239 tiene bastante pulsa ahí, verdad usted si pero ahí no podemos tocar ahorita si, tiene bastante tenemos que no haya verde solo puesta con gel y la cubrí y la vendaste nada más y hay que ponerle una dosis de conozco a usted y hay que darle la ¿por qué? ¿por qué? la cocina, la cocina y hay que darle eh, 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 de 100 miligramos, la cocina tiene tiene bastante grande sistema ya, ¿no? listo, ahí usted y cuando le dejen eso, le tenemos que limpiar o no, hasta nuevamente que la traigan ah, ya tiene que, tiene que tratar de no mojarse la mano mejor si le ponen un calcetín, va o algo así para que no le mojen la mano, cuando la bañen no, no le mojen ah, mejor así en alto para que no se la mojen ajá hay que ponerle un calcetín porque ahí hay mucha mosca si y la mosca le, le puede ajá, echar ahí ese y le va a infectar más y le va a infectar más, ¿no? tiene bastante inflamada su mamita ahí le va a sacar el otro también y tiene uno en el dedo también sí, dice que le, le picaba, dice y ella se rascó y se, pero viera que era un bomba la que tenía y solita le reventó, cuando le reventó, ya no lo tenía ya si tiene días que le salió, pero por lo mismo de la diabetes, le puede comer rápido eso por eso que si le pica algo más, mejor que no se, no se rasque porque muy peligroso es le dan le dan no se va a arrastar y le está saliendo otro la paz tiene el rojo sí pica pero hasta ahí lo podemos tocar tiene mucha infección mucha infección tiene, ¿verdad? ahí está le voy a poner una ampollita no y ahora cuando hay que estar le dando eso ¿cuál era la que le daban para eso? ¿de la diabete fue? bueno, pues ya salimos de lo que es la consulta, ¿verdad? ya le curaron a la señora cuidado cuidado ahí entonces ya gracias a Dios, ya le pusieron no se que cosa a la señora este membrana le colocaron y le colocaron lo que es una inyección, no se, creo que es este eso que de parasecante, ¿cómo se llama? antibiótico antibiótico ajá, entonces le dejaron, le recetaron otras cositas, acá están este, lo que son estas inyecciones, son cinco, una diaria y otras pastillitas, permiso ya te estoy sacando aquí las cosas y estas pastillitas, ¿estas para qué son? para el azúcar ajá, para la diabetes porque ella no toma nada y eso este es antibiótico este también este es antibiótico tomado y este es el antibiótico pues ah, ok que es como tratamiento completo bueno, lo bueno que ahí hay tratamiento para que... sí, aquí están todas, porque todas hay que llevarlas porque es tratamiento completo de cinco días, me estaban comentando ajá, todo eso le vamos a llevar es bastante y eso todavía y una otra a salir entonces, la vamos a ayudar vamos a ayudar a la señora y acá la voy a apoyar yo en lo que se pueda ¿cuánto es señor? 510 510 610 610 610 610 610 610 610 610 bueno, pues ahora solo hay que estarle al pendiente con todo eso, verdad está hacerlo colocando a la hora exacta y el día exacto, va porque se tiene que ver la mejoría y aquí bueno, tenemos Dios que ella se ve pobre, va porque ese es el plan así es entonces, mientras se pueda, pues se apoya, va mucho ya que pues realmente la señora se ve bastante delicado de su mano entonces, le estoy echando la mano, le estoy ayudando y primero Dios, ojalá que se recupere pronto sí, incluso ahorita le salió bastante, un poquito altita la azúcar en 239 y bueno, ahí le dieron a la nuera lo que es la receta, verdad y el horario en que se tiene que tomar sus pastillas y ponerse la inyección también entonces, ahí ella también va a estar controlando eso desde casa bien, pues también necesito eso entonces, ahí vamos a bajar despacio, despacio, hay más tiempo que vida, no tenga pena sí ahí va, ya caí, ya derritó el suelo, ya, ahí está ahí va, despacio, camine y los, sus kaitas se los llevó la muchacha, va ah, su hija lo llevó va, vamos, pues entonces, este, ya, prácticamente ya llegamos acá los medicamentos los brazos, los medicamentos sí bueno, ahí viene, miren ahí va despacio, cuidado despacio bueno muchach aquí vamos llegando a la casa vamos impresionando, le estamos llevándose a usted para que se den cuenta de del apoyo, le estamos brindando a ella y si alguno quiere apoyarla también, pues también mucha buena onda, ese le va a agradecer nosotros acá dejamos el número de teléfonos en los comentarios, o la descripción y si no lo pueden anotar ahí, cualquier ayuda, pues nosotros se lo vamos a entregar aquí a la familia o quien sea, vamos a ah, llegando al chance, buenas tardes qué tal saludarte qué bueno, chambeando sí aquí fue las bordas o las bordas, ah, chapeando ajá, pero estaba chapeando, pero ahí está pasando qué bueno, me alegro, dale mira, ya fuimos y ahí vamos a mamar a la autora ajá, gracias fíjate que ahí sí le pusieron membranas y eso fue algo muy importante sí, fue así porque prácticamente a ella le iba consumiendo ya eso, vamos no sé si lo viste la mañana como estaba vaya vez entonces con esa doctora y la llevamos hoy, pues le tengo ya más fe a ella como que le tengo más fe al otro donde fuimos, va que eso que es, yo lo descubrí yo nada, solo lo vio nada más ah, vos viste, va, solo lo miró nada más yo lo miró, ah, yo ya sé todo eso me dijo, tal remedio lo que vamos a dar y solo eso ajá, para todos modos sí, es cierto ajá pero ahí sí le limpió e incluso ahí, puedes abrir la bolsita ahí hay bastantes inyecciones y pastillas gracias donde a ella se le va a poner ahí está el papel, pero vio, va, señor sí, ahí está ahí viene la receta, va donde cuánto tiempo se le va a poner y todo eso ese es solo uno, ¿verdad? mira, simón sí ¿habrá uno, señor? vamos a ver cómo es eso yo no lo vi bien adentro cómo es vamos a chequear es una, una es una nada más una por cada caja, va usted ajá, una por cada caja ajá, qué bueno, qué bueno bueno, esperemos a Dios que con esto pues ella, prácticamente todo esto es antibiótico ajá, es antibiótico para que ella se le seque a ustedes ya después de ese tratamiento que es vitaminada por ahí dice ajá una ampolla diaria, mira una ampolla diaria dice, mire de favor a alguien por aquí de sus vecinos y la venga a inyectar va, está bien mira, la metomorfina dice es esta, va ajá es cada 10 horas ajá, es esta, a 10 horas esta vez ajá esta igual que esta está fácil ajá bueno, esperemos que con eso ella se ayude ajá y gracias por el apoyo que la gente que me está brindando sí yo le agradezco porque yo con dos me voy a sacar tanto sí mira, eso le dice 510 imagínese y al dinero cuesta, cuesta 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 yo gano así como cada quincena 80 me están pagando 80 ahorita el día ajá como estoy así yo no estoy por la finca así, cordillando estoy normal ajá sin prestaciones yo por eso que le pido la ayuda a la gente gracias a Dios que me están apoyando con esta medicina yo le agradezco demasiado verdad si pues si vos lo necesitas tu mamá bueno como se siente ahorita doñita como se siente ay gracias a Dios ya puso una lección otra vez ya se calmó el dolor si va si se calmó el dolor ya se siente más tranquila va usted que bueno gracias a Dios gracias a Dios señor porque también se ayuda no tenga pena mire pues yo pues de mi parte yo puse esto no es para afamarme pero realmente yo siempre he dicho que con con la salud que Dios me dé para mí es una bendición grande entonces mientras se pueda compartir mientras se pueda ayudar pues yo he sido una persona muy agradecida con Dios en especial entonces lo que Dios me ha dado a mí pues yo comparto en ese sentido va usted también lo da de comida va pero por ejemplo en este momento usted lo necesita pues yo le digo mire no tenga pena vamos a un doctor va entonces yo me alegro y usted se sienta ya más tranquila y con esos tratamientos pues se va a poner una diaria una lección diaria primero Dios se le va a sanar eso tenga mucha fe en Dios mañana ahorita luego le va a sanar no hasta pasado mañana hasta pasado mañana dijo la doctora va ahí está ahí a testigo mejor todavía gracias gracias bueno entonces yo me voy yo siempre voy a pasar ahí voy a pasar ahí siempre mirándola como sigue cómo va mañana pasado yo siempre paso vaya mi estimado mucho gusto si hombre le hacemos bastante si le hacemos un favor gracias que nos ayudaron que nos hicieron son los vecinos y si son nosotros uno va a jalar a sacar pita para comprar ese nosotros no tenemos somos pobres si hombre le cuesta le hacemos un favor que nos hicieron ustedes le hacemos bastante y los también que están en su lado si gracias pues no tenga pena vale señora vamos bueno venimos ustedes muchas veces bueno feliz día adiós nena adiós mamá adiós 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 adiós